La economía tiene también su espacio en pantalla libre. Estamos aprendiendo juntos de qué se trata. Venimos analizando desde distintos lugares la inflación. Hoy vamos a ver la vinculación que tiene con la pobreza. Para ello está ya una amiga de la casa, la licenciada Clara Donadoni. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por estar acá. Vamos de a poco desentrañando esta teoría, estos conceptos que decimos siempre, lo escuchamos a diario, pero a veces no llegamos a entender bien de qué se trata. Es interesante la vinculación que proponen ahora de atravesar inflación y pobreza. Así es. Porque en realidad uno calcula los índices de inflación y uno dice ¿para qué sirven esos índices de inflación? Lo estuvimos trabajando en las semanas anteriores, habíamos charlado cómo se calculaba el índice de precios al consumidor, cómo se calculaba para Río Cuarto y para qué servía. No solo para medir el índice de inflación en Argentina, sino que después tiene otros usos. Por ejemplo, hablamos en un momento de la negociación de los paritarios salariales. Sí. También ese índice de precios se usa para determinar qué porcentaje de la población es pobre o es indigente en Argentina. ¿Cómo se logra esa determinación? Bueno, un hogar es pobre en Argentina si no recibe los ingresos suficientes para consumir una canasta básica de alimentos y que además va a incluir una serie de servicios. Si un hogar no recibe ingresos suficientes para consumir esa canasta, que se va a llamar canasta básica total, vamos a decir que ese hogar es pobre. Yo estaba mirando acá datos, los últimos datos publicados por INDEC para el primer semestre de 2017 y nos dice que en Argentina el 20,4% de los hogares son pobres. Estarían por debajo de la línea de pobres. El 20,4% de hogares en la Argentina no logra cubrir esta canasta básica de alimentos y servicios. Claro, para este total que calcula el INDEC, calcula para 31 aglomerados urbanos, que son los mismos que se usan, que usa la EPH para determinar, como habíamos estado hablando anteriormente, nos daría el 20,4%. Y en personas, porque eso sí lo medimos en hogares, en personas un 28,6%. Y si uno mira el dato para Río Cuarto, que también está, porque en Río Cuarto el EPH se calcula, nos arroja que en hogares un 19,9% y en personas un 27,8%. Casi igual. Bastante más. Casi igual. Sí, bastante parecido a la media nacional. Claro, claro. Se suele marcar mucho la distinción entre pobreza e indigencia. Así es. Porque un hogar es indigente cuando ni siquiera puede alcanzar, no recibe los ingresos suficientes para consumir una canasta básica alimentaria. Ni siquiera que ya incluya servicios de educación, de transporte, de electricidad. Nada, solo alimentos. Cuando ni siquiera puede acceder a una canasta básica alimentaria, ahí decimos que es indigente. ¿Cómo se determina esa canasta básica alimentaria? Bueno, se hace en función de los requerimientos calóricos y proteicos de un adulto equivalente. Más o menos, se considera como base 2750 kilocalorias. Y después ahí se estima por el pH qué tipo de hogares hay en cada región, qué composición y cuánto necesita. Por ejemplo, si uno mira la valorización mensual de la canasta básica alimentaria, el último dato que tenemos que es para agosto de 2017, un hogar de cuatro miembros, por ejemplo, con un jefe de 35 años, la esposa de 31 y dos hijos menores, lo que necesita para no ser pobre es recibir 15.300 pesos. Por debajo de ese ingreso familiar. Un hogar de cuatro personas. Es un ingreso familiar lo que se estima porque es para el hogar de cuatro personas. Por debajo de 15.300 pesos en agosto. En agosto sería pobre. En agosto sería indigente. No, pobre. Sería pobre. Indigente si ganara menos de 6.300 pesos. Son cifras que alarman. Son cifras que alarman sinceramente porque hay que pensar quiénes están recibiendo hoy en Argentina un ingreso neto, digamos, de bolsillo de 15.300 pesos. Y estamos hablando de esto, de la familia tipo. Una familia tipo de dos personas con dos hijos chiquitos. Que por ahí, si la mamá tiene que cuidar a esos dos hijos chiquitos, tampoco puede salir a trabajar. O hay que pensar si los dos trabajan en una niñera. Bueno, esas clases de cosas que también no están incluidas, digamos. ¿Estos datos los publica el INDEC mensualmente? Sí, la valorización, estos datos que te acabo de decir, están en un informe que se llama valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Lo publica INDEC, uno entra ahí al portal de INDEC, sociedad, se fija, condiciones de vida y ahí está. Bueno, es importante, ¿no? Para ir conociendo esto de vincular la inflación, lo que hablamos habitualmente, que van aumentando el costo de los productos, de los servicios. Y cuando esto no va acompañado por el aumento del ingreso, ocurre esto. Ocurren estas cosas, sí. Porque puede pasar, bueno, ahí estaba mirando datos que, por ejemplo, la variación de la canasta fue del 1,9% la canasta alimentaria entre el mes pasado y este. Un 2% aumentó la alimentaria, que es la que nos determinaría la indigencia. Y la canasta básica total, un 1,5%. Pero uno piensa, si eso se proyectara para el resto del año, bueno, hay que pensar, esos números son importantes, digamos. Gracias, Clara, por los datos. Lo importante también de esto es que son datos concretos. Acá no hay valorizaciones de ningún tipo político. O sea, estos son datos concretos, son relevamientos que se realizan en el organismo nacional. Así que, bueno, para tener en cuenta. ¡Gracias!